Hola mis utopicos, yo soy Topia, el blog en Facebook de Mola y hoy os traigo una reseña. Hoy quiero hablaros de un libro middle grade que es escritora Olga de Papel, de la escritora Elisabeth Agnon, bueno, lo he dicho españolizado, es italiana, a los que sepáis italiano ya sabréis cómo se pronuncia, que es la creadora de Witch, de Fairy Oak, y ahora tenemos este nuevo libro, que bueno, sale en octubre, pero lo podéis encontrar en todas las librerías, lo podéis pedir, os lo llevan, y es una auténtica maravilla, es un retelling de Pinocho, lo que pasa es que Pinocho en lugar de ser un niño de madera, pues está en esta ocasión, es Olga, que es una niña de papel. Y bueno, el libro me vino con este dossier de prensa, donde se puede ver claramente, bueno, aquí está nuestra querida y maravillosa autora, la creadora de estos libros tan fantásticos, y bueno, y aquí como podéis ver, hay imágenes de niños y niñas, de adolescentes con el libro en la mano, porque es un libro idóneo, espectacular para trabajar en clase, tanto en primaria como en secundaria, porque transmite unos valores y la historia es tan emocionante, que vamos, se puede tratar de miles de maneras en el colegio, en el instituto, y bueno, os voy a contar un poquito de qué va, ¿vale? Nuestra protagonista es Olga Tindal, que es una niña normal y corriente, que vive en un pueblecito pequeño, y nada, pues a ella le gusta mucho contar historias, se las cuenta todo aquel que quiera escucharlas, y todo el pueblo la escucha embobado, obviamente, y la historia que cuenta es la de Olga de papel. Y bueno, por esto mismo, hay dos tipos de letras en el libro, ¿vale? Hay dos tipografías. Esta, esta más normalita, para cuando se trata de Olga y de su entorno, y esta más artística, para así decirlo, es que no sé cómo se llama, para cuando habla de la historia que está contando. Y bueno, como veis, tiene ilustraciones maravillosas, ¿vale? O sea, es una maravilla. No la voy a enseñar toda, ¿vale? Porque quiero que las descubráis por vosotros mismos, pero sí que quiero que veáis que el libro tiene una calidad excelente, y que merece mucho la pena. Y bueno, lo que nos encontramos aquí son, como digo, dos historias. Bueno, tenemos la de Olga, la niña de carne y hueso, y la de Olga, la niña de papel. ¿Qué pasa? Las dos tienen problemas. Las dos tienen que superarse a sí mismas, y las dos tienen un largo camino por recorrer. Tanto emocional, como físico, como vital, ¿vale? Y bueno, vale, es muy difícil reseñar este libro por todo lo que engloba, porque son muchas cosas, pero ya os digo que merece muchísimo la pena. Y bueno, voy a intentar hacerlo lo más ordenado posible. En primer lugar, con Olga Tindal tenemos su entorno, sus amigos, la gente del pueblo, los que dicen que sus historias son reales, los que dicen que no, que es una mentirosa, y ahora ahí se arma un lío. O sea, es que es brutal como los adultos chocan entre ellos diciendo que son verdad, que son mentira, que te prego... No, vale, no, así no. Pero de verdad, es una lucha muy bonita, porque es como una lucha por la imaginación, una lucha por la fantasía, una lucha por esa ilusión de crear. Y no sé, me parece súper bonito como algunos adultos intentan demostrar por todos los medios, científicamente incluso, Meles, Meles, que lo que dice Olga es verdad. Tiene tantas ganas de lo que cuenta ella, que sea verdad, que me he identificado un montón, ¿vale? No sé lo que he dicho. Me he identificado muchísimo con todos los personajes, ¿vale? Y bueno, me encanta. Y bueno, por otro lado está la abuela de Olga que le dice que deje ya de contar todas esas mentiras, que viva en el mundo real, que baje los pies a la tierra... Pero ella no lo va a hacer. Y me alegro de ello. Porque gracias a esto podemos descubrir la historia de Olga de Papel, que es una niña que es de papel, nació así, con todas las ventajas e inconvenientes que ello conlleva. Y bueno, pues emprende un largo viaje en busca de una bruja que le pueda dar un cuerpo de verdad de carne y hueso. Y por el camino nos vamos a encontrar un montón de personajes como mi querido Tejón. Nos vamos a embarcar en un viaje en globo aerostático. Vamos a parar a un circo. Y es súper emocionante todo. Todos los personajes son súper diferentes, súper extravagantes, cada uno con unas características diferentes. Pero todos se complementan, todos les enseñan algo a Olga. Olga les enseña algo a todos ellos. Y es maravilloso, ¿vale? Es súper maravilloso. Y bueno, no hace falta que os diga que lo llené de post-its, ¿vale? Tiene unas reflexiones impresionantes. Y bueno, eso. Yo creo que se puede tratar muy bien el colegio, que es muy acertado para tratar las diferencias, la no discriminación, la aceptación hacia uno mismo, la autoestima, el amor propio, y sobre todo el arte de contar historias, de imaginar, de crear. Y es súper maravilloso, ¿vale? Me voy a emocionar. Y nada, yo lo recomiendo muchísimo. Es un viaje extraordinario, como bien dice el subtítulo, del que no os arrepentiréis de realizar, ¿vale? No os arrepentiréis de acompañar a estas dos holgas en sus viajes tan diferentes, tan complementarios, porque de verdad que lo que las une a las dos es tremendo. El plot twist del final es como, oh my god, voy a llorar. La narrativa de la autora es súper sencilla, pero súper bonita, a lo que nos tiene acostumbrado con sus otros libros. Y nada, la historia sigue siendo intrigante, te deja con ganas de querer saber más cuál será el siguiente paso de Olga, a dónde la llevará a su camino. Y es una maravilla del libro, no puedo dejar de abrazarlo, ¿vale? Y bueno, está en relieve, ¿vale? Esto es relieve. La edición es súper bonita, súper cuidada. Y bueno, aquí tenemos cómo es por dentro, ¿vale? Es como tipo papel, y aquí está Olga. Es una maravilla de edición. Duomo Ediciones se lo ha currado un montón. Y no dejéis de regalarlo, de comprarlo, de leerlo, de disfrutarlo sobre todo, porque es una joya literaria que de verdad merece la pena. Más literatura así, por favor. Y bueno, también tiene algunos puntitos negativos, pero que no lo voy a nombrar, porque eso lo tenéis que descubrir vosotros solos, porque son cosas que yo me he dado cuenta, pero es que igual vosotros no lo dais cuenta y me voy a callar, ¿vale? Porque no quiero decir nada malo sobre este libro. Creo que lo mencioné en la reseña, la dejo en la maleta de Nude Scamander. Y bueno, espero que le deis una oportunidad y sobre todo que os guste mucho, que lo disfrutéis y que no os arrepentiréis de embarcaros en este viaje extraordinario. Y eso es todo por hoy, mis utopicos. Espero que os haya gustado esta reseña, que os animéis a leerlo, que me contéis qué os parece y nada. Espero que seáis muy felices y que comáis muchas galletitas. ¡Mua! ¡Mua!